¿Qué pasa chaval? Aquí el KK22 comentando Butterfly Hardline, Plantación, Atraco, creo que vamos de Poli Voy a ver si me puedo comprar un arma que quería, ¿vale? Vamos a ver Eh... sí, sí vamos de Poli, creo Exacto, la MPX Eh... la óptica... no, no me gustan las ópticas de... Eh... eh... A ver, creo que tendré que tener por aquí algún... ¿no? Sí, vale Y vamos a ello Este mapa no lo he jugado Así que... perdón, así que la cago Pero aquí no he jugado este mapa Eh... voy con compañeros, sí Mmm... no, no, no Espera, no, ahí Eh... máscara de acá No me ha dado tiempo, tío No me ha dado tiempo Bueno Vamos a ver por dónde está esto Ya os digo que yo no he jugado a esto A este... a este modo Así que... bueno, a este modo En este mapa Así que no sé en dónde están las cosas Yo sigo a toda la gente Y si por desgracia me encuentro algún campero Pues... Mala suerte, chato A ver, aquí me pone Que puedo... Ah, vale, 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 vale Vale, perdona Vale, somos poli Que, que Recuerda Mmm... No veo a nadie por aquí Vale Bueno, va bien esta arma Me gusta Como va No puedo hacer nada Tío ¿Dónde puedo ir yo a matar aquí? No sé No tengo ni idea Sale ahí Pero no tengo ni idea ¿Qué coño? No lo había visto, tío No lo había visto, eh Ah, vale Están ahí Vale, vale El problema de no... De no saber Cómo van los mapas Este es el problema Pero bueno, venga Vamos a ver Seguimos ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! Vale, por aquí va a salir uno ¿Por dónde? No tengo ni idea Bueno, mi puntería de rayo Sí, señor Buena puntería que he tenido ahí Vale Vamos a... Con este chaval Vale Perfecto Que no sé por dónde viene No sé por dónde hay que ir La verdad Ah, coño Con una plantación de marihuana Mmm Interesante Vale Ahí tengo para protar esto Vale, vale, vale Por ahí me puedan entrar Por ahí también Y supongo que por aquí atrás También puedan entrar Estoy jodido aquí Estoy jodido aquí Y nadie viene aquí, tío Bueno, tío No lo había visto, tío No lo había visto, tío Hostia, tío Qué complicado Si no te sabes los respaldos Y dónde está la gente, tío Vale 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 Tenemos aquí los dos paquetes Entendiendo los dos controlados Vale Granada extra Granada extra Por ahí te puede venir Puf, te pueden venir por muchos lados, tío Por aquí también Vale Vale Esa puerta cerradita Veo uno por aquí, tío Pero no me sale Pero no me sale en el radar Hostia, es que estoy solo aquí Mira, lo has visto Me ha salido un momento Y ya no lo han liado Me ha salido un momento, tío Para ver Por dónde puede venir la gente Y eso Vale Vale Vale, si escucho la puerta Aquí viene alguien Joder, tío Y no viene aquí Vale Bien, bien, bien Yo creo que me voy a ir Donde está toda Leo Aquí he visto yo que disparaba Pues he visto mal Por lo que veo Y me mata, tío ¿Pero cómo coño me va a matar? Joder Bueno, venga Ah, coño Que va por debajo Madre mía, tío Qué asco De mapas, tío No sé No sé en dónde está nada, tío Ya os digo Es la primera vez que juego a este mapa La gente sabe en dónde ponerse Y yo no 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 lo sé Es que Es flipante, tío Vamos a ir para acá Vale Vale, bien Es que no me sé los mapas Hasta que no juegue un par de partidas No tengo ni idea De dónde aquí La verdad Bueno, este seguramente Venga aquí, ¿no? Respuesta de código 3 Han robado un paquete Vale Venga Venga, artista Vale Hostia No lo he visto ese, tío Ese ha venido todo sin chiclao Para mí, ¿eh? Ese si hay Si hay listo La coloca Si hay listo La coloca Vamos a salir con este Pero no Eh... ¿Tiene vida? Bien No sé por dónde vendrá Así que Vamos a tirar ahí A todas las unidades Y del punto de entrega Vamos a perder el paquete Tienen el paquete Hemos perdido el helicóptero De los... Vale Bien Hemos recuperado ese paquete Me la juego Me la juego Me la juego Soy un policía Coño Este va por debajo Tiene la gana Vale Vale Qué difícil Esto, tío De la fanda Bien 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 Eh, eh, eh Vamos Artista Ahora lo que pasa Es que estoy solo aquí Pero venga ya ¿Quién me ha matado, tío? Ah, vale Ese sí Me lo creo Pero con un disparo, tío Eh, vale Estamos todo en mi equipo muerto Vale Perfecto Venga Vamos Sí, pues este mapa es complicadito, eh De salir Bueno Tengo 8.000 dólares ya A ver, si ahorro Y me compro otra arma Este que es malo Bueno Bueno Ese está tocado ya Eh, la arma ¿Dónde está? Vale Están ahí La La de esta Es increíble, tío Que te maten nada más que deerteado Bueno 13 7 No está mal Para no conocerme los mapas La verdad Vale, vamos Salimos aquí Salimos aquí Bien Quita eso, quillo Uf Sarta Pero que coño lleva ese Que no lo puedo matar, tío Guau, guau, guau Hostia Que estaban ahí, tío Yo me vuelvo loco, eh Chavales Bueno Para nada Bien Hemos ganado 14 9 Chavales Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo a todos Chaito 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 Chaito